El apoyo científico de antioxidantes, se descubrió que la proteína ficocianina encontrada en la fascinomenonfluesacue, que es el AFA, tiene fuertes propiedades antioxidantes y podrían ser de útil en el tratamiento condiciones relacionadas con el estrés oxidativo y la inflamación. Por lo tanto, en cualquier patología, si hacemos una antiinflamación, estamos empezando un proceso de regeneración, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que está tomando medicamentos en el área psiquiátrica, en el área del estrés, va a ser excelente apoyo el ALCA.